Doctor Mora, ¿cómo usted ve el ambiente político en este preciso momento? Bueno, la política está muy clara. Aquí hay una lucha entre el poder que lo representan a Danilo Medina y Gonzalo Castillo y la oposición que la representa Luisa Binadero. En el mundo no hay tres polos, solamente hay dos polos, el polo norte y el polo sur. Y se va a polarizar, se está polarizando la campaña. Aquí el que no esté con Abinader va a estar con el gobierno. Hay una tercera fuerza que es muy, para el futuro, está cogiendo mucho poder, mucha fuerza popular, pero no tiene tiempo. Las políticas son como los plátanos, usted no puede sembrar una más de plátano para cortarlo al mes. Eso le pasa al doctor Leónel Fernández, que es una figura, pero que no tiene ahora mismo espacio para competir en estas elecciones. Va a quedar en un tercer lugar lejano y podría ser muy fuerte para la segunda vuelta. Pero el gobierno y Luisa Binadero no están jugando a la segunda vuelta, están jugando a la primera vuelta. Es decir, los peremeístas van a votar por su partido para ganar en primera vuelta y la gente del gobierno van a emplear todos los recursos para ganar en primera vuelta. ¿Tiene que posibilidad de que el PLD y la fuerza del pueblo se unan de nuevo? Bueno, esa es una especulación. Puede ser que muchos PLDistas voten por la fuerza del pueblo, pero y muchos agistas de la fuerza del pueblo voten por el PLD. Lo que yo creo es que van ahí los tres candidatos a medirse en primera vuelta. Y si acaso, quizás, si hay una segunda vuelta, el que quede en tercer lugar va a decidir la elección. Yo trabajé con Luisa Binadero, con el candidato a síndico del municipio, porque mi hijo estaba como candidato a reidor. Pero yo no estoy con ninguno de los proyectos políticos, porque el amigo mío es el presidente de la República, Danilo Medina, y no es candidato. El candidato es Gonzalo Castillo y no es lo mismo que sea Danilo el candidato a que fuera Gonzalo Castillo. Es decir que yo todavía no me he decidido ni a trabajar por Danilo, ni por Gonzalo, ni por Luisa Binadero, ni por Lionel Fernández. Para mí, para mí, creo que voy a ver desde la grada las elecciones que tiene.